¿Quieres mejorar la calidad del sonido de Spotify de una manera fácil, rápida y sin instalar nada? Pues estás en el vídeo correcto, porque te voy a enseñar una serie de trucos que vas a ver cómo funcionan para mejorar la calidad del sonido porque a veces usamos Spotify y decimos oye, pues ojalá la calidad fuese mejor porque ya que lo estamos pagando o no, o que no estamos comiendo anuncios pues al menos que mejore, pues estos trucos van a ser espectaculares Te voy a enseñar primero trucos muy sencillos que están en la propia aplicación y al final te voy a enseñar un trucazo top, top, top sobre todo si estás utilizando auriculares y quieres mejorar la calidad de los mismos para escuchar música así que quédate porque te va a molar mucho pero lo primero, espero que estéis genial, que vaya todo muy bien la verdad que vengo con unos vídeos, una serie de vídeos próximamente que os van a gustar mucho lo primero te voy a pedir que le eches un ojo a ese monitor de detrás que me intentes decir de qué marca es, dejarlo en los comentarios y que te suscribas y sigas el canal porque va a venir un vídeo próximamente pero es que también de ese portátil de ahí y también de ese reloj todos son de la misma marca, déjamelo en los comentarios si sabes de qué puede ser y dicho esto, vamos a comenzar con este vídeo lo primero, vamos a ver qué ajustes podemos hacer en la aplicación de Spotify para que tengamos la mayor calidad de audio posible y ya os digo yo que va a ser de una manera muy muy fácil en primer lugar vamos a ir a nuestra aplicación de Spotify como he dicho y vamos al apartado de configuración, de acuerdo lo primero que nos sale en este apartado de configuración es una cosa llamada el modo ahorro de datos esto está planteado para que Spotify ahorre datos cuando reproduce música sobre todo para que no nos fundamos nuestra tarifa de datos, no tanto por Wi-Fi pero si esta opción está activada la calidad de sonido por defecto va a reproducirse en la menor posible con lo cual lo vamos a desactivar, de acuerdo para que Spotify haga un esfuerzo y reproduzca música a mayor calidad eso sí, cuidado cuando estéis utilizando los datos porque si tenéis pocos gigas o lo que sea puede ser que consuman más datos así que echadle un ojo a esto después hay algo de Spotify que está justo debajo que se llama normalizar el volumen esto lo que hace es que si estamos escuchando un disco, una lista de reproducción o lo que sea todas las pistas, todas las canciones tengan el mismo volumen y no nos asuste o una esté más baja que la otra, etc. pues bien, esto lo que hace es más que nada perjudicar la calidad de sonido así que lo que vamos a hacer es quitarlo porque así evitamos este sonido plano que Spotify pueda poner de verdad que son toques muy sutiles pero ya os digo yo que se notan sobre todo si utilizáis auriculares y demás prestar atención porque la calidad de audio se nota y luego algo básico que está también justamente debajo es el audio mono no lo tengáis activado, quitarlo porque si no únicamente se va a escuchar como una antigua radio de esas AM que se escucha solo por un canal así que quitarlo porque si estáis pagando Spotify y tenéis el audio mono activado ya os digo yo que la calidad no va a ser la misma ¿de acuerdo? así que estos trucos son maravillosos y son para usuarios gratis y usuarios premium ¿de acuerdo? pero ¿qué pasa si eres premium? y dices oye pues estoy pagando Spotify y quiero mejor calidad todavía de sonido pues tienes opciones para mejorar esta calidad del sonido ¿de acuerdo? esto solo es si pagan la tarifa ¿de acuerdo? si eres premium estos trucos te van a servir y si no eres premium y quieres algo incluso mejor quédate en el vídeo porque el truco del final es que te va a molar mucho es que de verdad que vas a flipar pero bueno vamos a la calidad de audio ¿de acuerdo? porque Spotify en el menú de la configuración tiene un apartado llamado calidad de audio como os he dicho tenemos la reproducción por wifi la reproducción con datos móviles y las descargas pues todos los apartados de esta sección las vamos a colocar en calidad muy alta ya veréis que tenemos distintas ¿de acuerdo? que bueno elegimos la que queramos pero la muy alta por defecto pues tenemos mayor calidad de sonido y creerme que se nota sobre todo si tenéis auriculares compatibles con códex de alta tasa y todo esto luego hablaremos de esto un poco porque os va a interesar ¿de acuerdo? eso sí si por ejemplo en datos móviles lo tenéis en muy alta os comento lo de antes si tenéis una tarifa de datos más bien escasa cuidado porque se van a fundir los datos antes ¿de acuerdo? va a consumir más datos porque necesita reproducir audio de mayor calidad pero oye yo lo dejo ahí para que decidáis si ponerlo o no ¿de acuerdo? y estos son ajustes que como veis son muy fáciles en la aplicación de YouTube pero ahora os voy a contar el trucazo que tengo yo pensado para sobre todo si queréis mejorar la calidad en reproducción de auriculares pero antes dejadme que beba un poco de café porque es que hablar cansa bastante les voy a explicar el trucazo definitivo si sobre todo utilizas auriculares lo tengo por aquí yo en este caso tengo los Sony W-H1000XM4 espero no haberme equivocado cuya review lo dejo por aquí por cierto y estos cascos tienen mucho que ver porque nos van a ayudar mucho a escuchar mejor la calidad de audio de Spotify y de Bluetooth en general porque os voy a dar un truco que viene relacionado con esto pero evidentemente lo podéis utilizar con otros auriculares aunque os voy a decir los requisitos que debéis seguir si queréis que esto funcione 100% ¿vale? porque tiene un asterisco el truco es mejorar la calidad de audio Bluetooth ¿de acuerdo? y esto es muy sencillo únicamente vamos a tener que desbloquear en nuestro teléfono las opciones de desarrollador ¿de acuerdo? ¿cómo se hace esto? pues te lo explico en un vídeo que te dejo por aquí en el que hablo de un tema similar y te lo cuento con calma pero en este vídeo no me quiero parar porque vamos a centrarnos sobre todo en cómo mejorar la calidad del audio Bluetooth y sobre todo cuándo te funciona y cuándo no ¿de acuerdo? porque esto es importante una vez que hayas desbloqueado todo esto vamos al apartado de ajustes se nos habrán desbloqueado estas opciones de desarrollador que no hay ningún problema es totalmente sin dificultad es algo seguro de acuerdo y viene por defecto oculto pero lo podemos desbloquear lo que vamos a hacer que se me olvida ¿vale? es una cosa y es conectar mis auriculares al móvil y ahora os cuento cómo funciona pues bueno ya estamos de vuelta ya he conectado los auriculares que es que se me olvidaba y he puesto a grabar la pantalla del teléfono porque os voy a enseñar cómo hacerlo de una manera muy sencilla puede variar esto depende del teléfono porque hay distintas capas de personalización pero más o menos está en el mismo sitio como veis ya estamos en las opciones de desarrollador aquí tenemos muchas opciones que no nos vamos a parar pero vamos a bajar y en el apartado de redes aquí tenemos red tenemos lo del 5G el wifi etcétera pero vamos a bajar un poquito más y aquí tenemos las opciones de bluetooth ¿de acuerdo? y esto es muy importante porque vamos a poder cambiar el códec y la calidad de la reproducción por bluetooth y esto tiene un asterisco tiene una excepción y ahora os lo voy a comentar cuando os lo explique porque sé que a muchos no os va a funcionar y ahora te voy a explicar por qué lo primero que vamos a hacer es ir al códec de audio bluetooth y por defecto tenemos muchos códec esto depende del teléfono ¿de acuerdo? no todos los móviles son compatibles con todos los códics pero yo voy a explicar cuáles tenéis que escoger para mejorar la calidad y esto no solo aplica Spotify sino que te va a mejorar la calidad del bluetooth de todas las aplicaciones que utilices o incluso si utilizas pistas de música descargadas y demás tenemos el códec SBC que es el más bajo AAC que es de Apple y yo os recomiendo que como mínimo activéis el aptX o el aptX HD esto como mínimo y lo traen la mayoría de teléfonos que vienen con procesador Qualcomm ¿de acuerdo? y luego el códec que es el mejor que es el que mayor tasa de reproducción tiene bueno no me acuerdo el nombre pero es el LDAC ¿de acuerdo? que es un códec de Sony y tiene una calidad de verdad brutal ¿de acuerdo? pero hay un problema y es que no podréis activar estos códics si no tenéis un teléfono compatible o si los auriculares o el equipo de música que estáis utilizando no es compatible ¿de acuerdo? vais a poder acceder a estos ajustes pero ya veréis que se regresa a los ajustes original si los cascos no son compatibles en este caso los Sony XM4 si que son compatibles con el LDAC con lo cual los vamos a dejar aquí ¿de acuerdo? y luego tenemos otros ajustes que es el códec el audio bluetooth ¿vale? la calidad de reproducción aquí lo estáis viendo pero vamos a ponerlo en mejor esfuerzo ¿de acuerdo? que es una tasa de bits flexible que va ajustando el teléfono pero se mantiene en la mayor calidad posible y luego la frecuencia de muestreo que es cuanto mayor frecuencia de muestreo mayor calidad la vamos a poner 96 kHz porque esto es lo que nos permite el códec LDAC ¿de acuerdo? y así de fácil vamos a configurar el bluetooth para que se pueda reproducir a la máxima tasa posible y el mejor códec posible pero repito si no tienes unos cascos compatibles con este códec o con estos códecs o tu teléfono no lo soporta da igual que lo intentes activar porque se te va a regresar a los ajustes que estaban de fábrica pero si es compatible vais a ver que lo vais a poder activar de una manera increíble ¿y esto se nota? pues claro que se nota porque si tenéis auriculares compatibles con este códec escucháis música de más o menos alta calidad como la calidad muy alta de Spotify como Tidal Hi-Fi como Deezer Hi-Fi pues vais a notar que la calidad es mejor evidentemente así que si os mola esta calidad de sonido mejorarlo y demás esto es un trucazo que de verdad os va a servir mucho y ya está poco más así de fácil ya hemos aprendido cómo mejorar la calidad de Spotify desde la propia aplicación y cómo dar un puntito más de calidad si utilizamos auriculares espero que os haya gustado mucho el vídeo espero que os haya servido si es así pues evidentemente déjate tu comentario dime si encuentras mejorías si te ha servido si no y por supuesto comparte este vídeo te pido que te suscribas de nuevo porque voy a traer vídeos útiles próximamente y nada nos vemos próximamente en más vídeos acuérdate de lo del monitor lo del portátil o del reloj dime qué marca es porque van a venir las reviews próximamente un saludo a todos y a todas y nos vemos en el próximo vídeo bye bye y